¡Gracias! Mira esto. ¿Ves el edificio con la torre de radio? ¿Te refieres a la antena? ¿Qué? Da igual. Es la sala del generador. Sí, tienes razón. A ver cómo pasamos esta puerta. ¡Sam, ven aquí! ¡Que te subo! ¡Bien! ¡De acuerdo! Sigues en forma, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Sully, acabamos de salir de la bodega y vamos hacia la sala del generador! ¿Cómo va eso? ¿Sully? ¿Estás ahí? Habrá mala cobertura en esta parte. Espero que esté bien. ¡Bingo! ¡La cocina! ¡Cómo no! ¡Está cerrada! Sam, mira. Podemos usar eso. Buscamos una ventana y entramos en la cocina. Buena idea. Yo te subo y tú te encargas de la escalera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿La tienes? ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Buena acera. ¿Qué está fallando? Tranqui con los civiles, Sam. ¿Qué? Se despertaba con Jaqueca y en varios menores. Nos ha pasado a todos. Sí. Yo tengo al mío. Busca al tuyo. Vale. Vale. Vamos a la sala del generador. Sam, ¿estás bien? Sí. Estos pantalones son demasiado ceñidos. Bueno, es la moda actual. Pero, tío... Bueno, ¿dónde fueres? Ah, porque estamos en Italia. Entiendo. Voy a volver a la sala de baile. De más pronto. Sam, ¿estás ahí? ¿Sam? ¿Sully? Genial. Vale. Es como montar en bici a más de 100 metros del suelo. ¡No! ¡Z! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Es increíble que os salierais con la vuestra. No nos salimos. Estuvimos durante un mes encerrados. ¿Y qué pasó con el caballo? Por suerte, teníamos muchas zanahorias a bordo. ¿Reconoces a alguien? No. Creía que sí, pero no. ¿Y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo, a ese Drake? Bueno, excompañero. No, llevo un tiempo volando solo. Drake no existe. No. Es que... ¿Ha muerto? Oh, no. Retirado, más bien. Lo último que sé es que se casó. Entonces es como si hubiera muerto, ¿no? ¡Víctor Sullivan! ¿Qué tal, cabrón? Sí. Sí. ¿Cuánto ha pasado? ¿Diez años? ¿Doce? ¡Quince! ¡Ja, ja, ja! Es increíble. Mira que pasan los años y aquí seguimos, regateando por la chatarra de los muertos. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿No llevas el negocio de tus padres? Es mío, ahora. Pero sí, ese es mi trabajo. ¡Ja, ja! Pues menudo trabajo. Probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio. Bueno, sí, pero ¿de qué me serviría? Ahora solo busco el material más interesante. La caza mayor. ¿Alguna recomendación para esta noche? ¡Ja, ja! Sí. Como si fuera a pujar contra él. ¡Ja, ja, ja! Pero... Entre tú y yo, he visto que han cambiado el orden. Creo que alguien podría intentar amañar la subasta. Bueno, recuerda dónde estamos. Esta gente no se ha hecho rica jugando limpio. Por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así. Eh... Bueno, odio ser yo quien te lo diga, pero trabajas para un americano. Con... Somos socios en esto. Ya veo. ¡Ja, ja! ¡Menuda pareja! En breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo. Crucifico de madera labrada del legado Troth. Bueno, sé cuándo estoy de más. Divertíos mucho esta noche. Un momento, Sully. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Esto? ¿A qué esto te refieres, Ray? Nadine, creo que tu socio ha tomado demasiados blood y mails. ¡Basta de estupideces, viejo! No sé con qué argucias te has colado aquí, pero si piensas pujar por la cruz de Avery, puedo decirte exactamente cómo te marcharás. ¡En una bolsa de plástico! Bueno... Ya me entiendes. Ha sido un placer veros. Nate... Nate... Vale. La sala del generador. Yo puedo. ¡Ah! ¡Ah! La sala del generador. Yo puedo. ¡Ah! ¡Ah! Dios, ¿por qué elegí la sala del generador? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, ¿qué? ¿Reyf? ¿Reyf está aquí? Sí, Reyf está aquí. Y ahora mismo su puja es la más alta. Pues mejorala. ¿Con qué? Yo no tengo tanta pasta. Sully, estamos robando. ¿Lo recuerdas? ¿Y se me pilla el farol? Sí. No lo pillará. Tenemos 90.000. ¿Alguna puja más? Chicos, si no conseguimos la cruz, puedo darme por muerto. Ya, pero si acabo con la puja más alta, todos lo estaremos. Sully, necesito que me consigas tiempo. Confía en mí. ¿A la una? ¿A las dos? Ah, a cuerno. Bene, tenemos una puja de 100.000 euros en la sala. Grosche. ¿Alguna puja más, por favor? Ahora tenemos 110.000 euros en la sala. Céntimo más, céntimo menos. Eso nos... Calma. Estarás fuera de ahí enseguida. Más me vale. Vale. Solo hay que romper la cerámica. La puja ha alcanzado 130.000. Y llegamos a 140.000. Adicción. Con esa puja subimos directos a 150.000 euros. Oye, estoy empezando a angustiarme aquí. Sí, dame un segundo. Estamos en 160.000 euros ahora mismo. Sí. El señor sube a 170.000. Hemos alcanzado los 190.000 euros. ¡Lo tengo! Y llegamos a los 190.000 euros. Estoy en el interruptor. ¿Listos? Por mí adelante, Victor. Un segundo. El caballero sube a 200.000 euros. ¡500.000! Acabemos con el espectáculo. Grache. Tenemos 500.000 euros en la sala. ¿El caballero quiere seguir empujando? Ya me tenías preocupado, Victor. Creí que tendría que matarte. Reventémosle la fiesta al gilipollas. ¿Alguien más? En este caso, a la una. A las dos. Concluye la subasta en 500.000 euros. Damas y caballeros, por favor, mantengan la calma. La energía auxiliar se conectará enseguida. Se va. ¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla! ¡Sparisci! Bien. Sam, dime que tienes la cruz. Tengo a San Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. Victor, ¿por dónde huiremos? Ven al camino de delante. Sigue los focos. Llevaré el coche. La mierda. La mierda. ¿Hm? Sparpagliatevi. Chiunque sia stato, non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Ehi, bastardo. Spera solo di piccarti subito una pallotta là in testa. Se i rossi ti beccano vivo, ti inficcano davanti alla villa. E ti lasciano lì per un anno. Spera solo di piccarti subito. Spera vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Teni gli occhi aperti. Ui, ui. Cazzo. Vale, quizá debimos traer armas. Gracias. Gracias. De acuerdo. ¿Qué tal vamos, Langhan? De camino hacia una zona elevada para tener mejor ángulo. Nos vemos en nada. Sí. No puedes escapar. ¿Has visto nada? No, nada. Es aquí alrededor. La sala de baile. La entrada para vehículos está enfrente. Muy bien. Todo va bien. Nadie me ha visto. Voy a ir en plan tranqui y a salir andando de aquí. Oh, excuse. No tendrías que estar aquí detrás. Y tú tampoco. ¿Sabes qué? No me chivaré si no te chivas. Tienes algo que quiero. Y vas a dármelo. ¿Sí? Es una pena. Ya estoy comprometido. Si me disculpas... ¡Ah! ¡Ah! No estoy para juegos. Dame el crucifijo. Señora... Tienes suerte de que sea... un caballero, porque si no... ¡Ah! ¿Si no qué? Venga, vale. Recuerda... que yo no quería hacer esto. A ver qué sabes hacer. Eres muy previsible. Solo intento que sea justo. Solo un poco. Ven aquí. Ahora dame la reliquia. Vale, mira. Tengo en casa... un astrolabio precioso. Algo usado. Te lo dejo a buen precio. Tengo una idea mejor. ¡Ah! 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 Dios. Vale, mira. Aún tengo jet lag. ¿Y si lo dejamos en empate? Oh! ¡Ah! 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 Ah! Si no tienes cuidado, nos van a echar de aquí. ¡Espera, espera! Lo tengo en el bolsillo de atrás. ¿Dónde está? Muy bien. Vale, estoy en el coche. ¿Dónde diablos estáis? Acabo de ver a tu amiga, Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un completo caos. Intentan contenerlo, pero funde el pánico. No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo. ¿Dónde estás? Buena pregunta. ¿Y tú? En la sala de baile. Busca una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Los vemos pronto. Te lo juro. He visto a alguien que salió de la biblioteca. Lo he sentido, pero no he conseguido verlo. ¡Para mostrar los textos! ¡Ahí! ¡Vetris rotos! ¡Has encontrado los vetris rotos! Vale, estoy en el coche. ¿Dónde diablos estáis? ¡Ah! Acabo de ver a tu amiga, Nadine Ross. Es adorable. Sí, bueno, esto es un completo caos. Intentan contenerlo, pero funde el pánico. No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo. ¡Lazán, ¿dónde estás? Buena pregunta. ¿Y tú? En la sala de baile. Busca una señal redonda. Está en el camino. Señal redonda, vale. Lo bueno es que tengo un arma. Los vemos pronto. Te lo juro. Ho visto qualcuno con un esquiva de la biblioteca. L'ho sentito, ma no son riuscito a vederlo. Per lustrate i textos. Aquí, vetri rotos. Ho trovato dei vetri... Sono passante a... Da questa parte. ¡Tuf! ¡Lazú! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? ¡Lazú! ¡Lazú! ¡Lazán! ¡Coge! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Eh! ¡La tengo! ¡Bien dios! ¡Buen disparo! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Llevándolo! ¡Desde aquí no llego! ¿Tienes forma de bajar? ¡Sí! Creo que sí. ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la entrada para vehículos! ¡Ve a la sala de baile! ¡Vale! ¡Nos vemos allí! ¡Se tachaba el área! ¡Estoy un poco bloqueado! ¿Alguna idea? ¡El camino más rápido es la sala de baile! ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros, han despejado el lugar. ¡Pues a la sala de baile! ¿Lo pillas, Nazán? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Los nают! ¡Mierda! 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 No, no, no. No, no, no. Posso allarme? No, no, no. Dove sei finito? No, no. No, no. Un attimo. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.